un gran saludo para todos estamos en Noticeñales Noticeñales es de la Federación Nacional de Sordos de Colombia FENASCOL para las personas sordas y busca el reconocimiento de los derechos y la toma de conciencia de los derechos de las personas sordas a todas las personas que nos están viendo y pues pueden compartir sobre este tema pueden compartir esta publicación con sus familias, amigos personas del trabajo pues es algo muy importante hoy en Noticeñales nosotros vemos que las personas sordas en Colombia pues están asociadas y están afiliadas a FENASCOL y a su vez FENASCOL a la Federación Mundial de Sordos la FMS la Federación Mundial de Sordos FENASCOL hace parte de esta organización pero no sólo Colombia también otros países del mundo en total de 130 países de organizaciones de personas sordas hacen parte claro es un movimiento mundial de las personas sordas en pro de sus derechos y se trabaja por esto ahora tenemos a Henry Mejía el director de FENASCOL con un invitado muy importante pero quiere darle una explicación de cómo vamos a trabajar en estos momentos me ven haciendo lengua de señas colombiana y ven al otro lado ven señas internacionales la interpretación a señas internacionales entonces ustedes pueden decidir si ven señas internacionales o si mejor o al contrario si ven lengua de señas colombiana para esta transmisión así lo van a poder ver durante toda esta transmisión te saludo a Henry hola Henry bueno muy buenas tardes Paula me alegra mucho pues un gran saludo a todas las personas que nos están viendo aquí en Noticeñales un gran gran saludo especial hoy a la persona que me acompaña que es Joseph Murray presidente de la Federación Mundial de Sordos nosotros sabemos este mes el mes de septiembre es un mes muy importante es un mes de gran importancia a nivel mundial porque en la semana la tercera semana de este mes tenemos la semana internacional de las personas sordas además el 23 de septiembre este tenemos el día internacional de las lenguas de señas es algo también de suma importancia penascol en este mes de septiembre en esta semana de septiembre se une a las actividades de la WFD con el octavo congreso nacional de la situación de las personas sordas en Colombia estamos en esta preparación entonces nos unimos a lo que a la temática de la WFD que es construyendo comunidades inclusivas para todos y eso pues es de suma importancia este eslogan y esta frase que usamos como pueden ver aquí en nuestro banner en nuestra imagen del octavo congreso que nos unimos a este lema Colombia también se une con lo que dice la WFD construyendo comunidades inclusivas para todos es algo de gran importancia también tenemos como invitado a Joseph Murray que me acompaña en estos momentos hola qué alegría poder estar con ustedes en este programa de noticias señales para toda la comunidad sorda colombiana y de hecho también para todas las personas sordas del mundo que pueden estar viéndonos hoy gracias por la invitación que me han hecho de poder estar con ustedes el día de hoy quisiera comentarles un poco acerca de la semana internacional de la persona sorda y cuál es el lema que hemos escogido para esta semana la semana internacional la celebración de la semana internacional de las personas sordas no es algo nuevo es algo que viene desde 1958 y se instituyó justamente porque las personas sordas tienen sus derechos incluidos sus derechos lingüísticos como seres humanos tenemos nuestros derechos humanos como cualquier otra persona precisamente entonces la semana internacional de la persona sorda se ha hecho para visibilizar la lucha de las personas sordas y buscar esta equidad en cuanto a la participación a nuestros derechos en todo este tema político la hemos venido desarrollando durante muchos años desde ese momento así como Henry lo acaba de mencionar pues nosotros estamos en esa celebración también para este año hace aproximadamente unos 10 años la WFD vio que se estaba haciendo este tipo de celebraciones pero que era muy importante poder llevar a cabo un lema a todo el mundo un lema de unidad de la comunidad sorda durante esa semana pues precisamente el lema para la semana del 2022 es construyendo comunidades sordas inclusivas para todos ese tema ese lema tiene dos visiones la primera de ella es entender ese tema de construir nosotros como personas sordas no debemos quedarnos simplemente con los brazos cruzados sino que es el momento de que construyamos y de que no que sea una construcción individual esta construcción debe ser colectiva de toda la comunidad no cada uno por aparte cuando lo hacemos de esa manera de la manera asociativa con la comunidad las federaciones las asociaciones pues efectivamente vamos a lograr construir recordemos que no es algo individual y eso lo hacemos la comunidad lo hace para hacer incidencia con gobierno y con otros actores sociales necesitamos de esos actores sociales para construir necesitamos trabajar mancomunadamente con ellos ¿por qué? porque de esa manera es que nosotros mostramos nuestros derechos y así es como Colombia lo ha venido haciendo esa equiparación de derechos se ha logrado gracias a esa construcción colectiva entre la comunidad sorda y entre los demás actores sociales ahora hablamos también acerca de la inclusión cuando hablamos acerca de comunidad y hablamos acerca de inclusión pues nosotros entendemos que cuando hablamos de comunidades hablamos acerca de que en Colombia está la comunidad sorda también hace parte de esas comunidades que existen en su país de la misma manera es importante entonces hablar de inclusión y de la inclusión de la comunidad sorda en los espacios sociales claramente nosotros nos damos cuenta que existen estas clases de comunidades pero la pregunta allí sería ¿está realmente incluida la comunidad sorda? ¿y cómo podemos hacer entonces para lograr una verdadera inclusión de la comunidad sorda la comunidad sordociega la comunidad sorda que se encuentra en áreas rurales distantes de ciudades capitales comunidades ancestrales por ejemplo que se encuentren en las que se encuentren personas sordas este tema es un tema muy importante porque allí es cuando debemos llamar al gobierno a construir conjuntamente y mostrar que somos la comunidad sorda y que se requiere o las comunidades sordas y que se requiere de esa construcción colectiva de todos para que haya una verdadera inclusión tenemos que estar todos eso es lo que queremos mostrar para esta semana internacional claramente para cada día hay un lema específico también y vamos a empezar pues justamente hablando de esta filosofía de lo que es la semana ¿no? Gracias Joseph gracias Joseph por esa información de gran importancia nosotros reconocemos esa importancia y bueno en este año 2022 la WFD tiene dos retos importantes la idea es que se puedan pues replicar en diferentes partes del mundo el primero es el de luz azul en los edificios monumentos y lugares importantes y el segundo es la lengua de señas nos une son de gran importancia entonces quisiera saber si nos da un poco más de explicación sobre esto el de el reto de la luz azul y pues para que la comunidad sorda entienda el porqué y el objetivo de esto y también de este la lengua de señas nos une qué significa y cuál es su importancia si nos puede dar más explicación sobre esto claro la idea es que bueno en Colombia esas son las lenguas señas colombianas si continuamos con wow wow me llamó muchísimo la atención ver cómo iluminaron esos edificios de ese azul que nosotros hemos pensado y también vi esa persona torta allí en el video con su pelo azul bueno me llama muchísimo la atención ¿no? me emociona bueno lo primero que queremos hacer con este challenge con este reto es llamar a las diferentes instancias a que se iluminen de azul ¿por qué? para mostrar la lengua de señas cuando se visibiliza ese azul queremos mostrar la comunidad sorda y mostrar la lengua de señas ¿por qué iluminación? pues precisamente porque la lengua de señas sirve para iluminar el camino de las comunidades sordas y hace parte de nuestra cultura hace parte de nuestra comunidad la lengua de señas ilumina lo que somos y es lo que nosotros tenemos como Federación Mundial de Sordos pues estuvimos pensando en esto y la importancia de la lengua de señas la importancia de mostrarla al resto de la comunidad al resto del mundo y de qué es lo que significa para nosotros el 23 de septiembre el Día Internacional de la Lengua de Señas queremos que este challenge se cumpla y que se visibilice la lengua de señas y se muestre más ese estatus que tiene la lengua de señas no solamente en un lugar sino en diferentes países en diferentes espacios del mundo con entidades de gobierno diferentes espacios para que se vea ese azul y que quienes vayan por la calle quienes vayan en sus automóviles no sé si van a hacer alguna marcha alguna parada pues que así como lo tenían con el pelo azul que la gente lo vea y que se note efectivamente ese orgullo y se entienda pues efectivamente la iluminación que es la lengua de señas para la comunidad si se puede hacer en edificios grandes si se puede hacer en sus casas poniendo luces a las afueras si se puede hacer poniendo alguna algún panel alguna iluminación de azul lo que deseamos es que ese 23 de septiembre se ilumine una luz azul por todo el mundo y se logre mostrar la lengua de señas qué queremos allí entonces para que esto se logre esa iluminación necesitamos pues llamar a los líderes y también necesitamos que dentro de ese llamado llamemos a los líderes mundiales a los políticos a los tomadores de decisiones para que ellos también vean esa campaña que nosotros estamos haciendo por la lengua de señas es decir la lengua de señas es nuestra lengua la lengua de la comunidad sorda y que ellos también puedan hacer sus videos allí en lengua de señas también como como lo puedan sacar desde el año pasado el año 2022 pues hicimos justamente ese ese lema de la lengua de señas nos une entonces es que bueno es que entendamos que nos une y nos une con todos ¿no? entonces justamente es eso la lengua de señas nos une el pasado junio yo estuve en la ciudad de Nueva York en la ONU estuvimos en la COST en este encuentro de los gobiernos los estados parte que hicieron parte de la convención de los derechos de las personas con discapacidad se celebra la COST anualmente estuvimos allí con los líderes internacionales los tomadores de decisión los embajadores de los países de los estados parte allí en la ONU estuvimos hablando con ellos y pidiéndoles pues que se sumen a este reto de la lengua de señas de que la lengua de señas nos une y pues quienes aceptaban nos decían bueno ¿y cómo lo hacemos? pero debe ser en este momento y como sí, sí, sí hazlo en este momento no hay ningún problema y le enseñamos mira lengua de señas unidad la lengua de señas nos une y una persona líder mundial efectivamente pues hacía como a su manera la lengua de señas y como aplauso aplauso de unidad y lo fuimos haciendo de a poco le fuimos mostrando diciendo mira lengua de señas unidad y le mostrábamos con ese movimiento iterante ese movimiento de un lado al otro de unidad le mostrábamos pues que significaba un grupo significaba las personas y esta persona hacía como que ok, ok, ok a ver vamos a hacerlo de nuevo lengua de señas unidad unidad y como que volteaba a mirar tal vez se olvidaba recordaba el tema de cuando decíamos lo de la unidad y decir bueno, no, mira baja tienes que bajar tu dedo posicionarlo de otra manera le daba risa entonces allí de esa manera le fuimos mostrando que la lengua de señas tiene sus particularidades que tiene sus parámetros formacionales ¿no? y eso también sirvió pues para que la persona sorda la persona este embajador allí este líder mundial pues se diera cuenta que la lengua de señas es una lengua que no es algo fácil que no es cualquier cosa y eso nos sirve para que llamemos más a los líderes mundiales a los tomadores de decisiones a los gobiernos y crear esa conciencia sobre la lengua de señas y que podemos hablar de tú a tú con estos líderes mundiales que bello que bello que bello eso también como nos dice Joseph da mucha emoción también ver a los niños haciendo este lema de la lengua de señas nos une animamos a todas las personas en Colombia que nos están viendo y ustedes también animen a otros a hacer esta frase la lengua de señas nos une para que cada vez más tengamos pues esta participación que es de gran importancia bueno hablando del veintitrés de septiembre que es el día internacional de las lenguas de señas se fue erradicado y aprobado por la ONU y pues en Colombia en el año dos mil dos mil veinte también aprobaron la ley veinte cuarenta y nueve la que habla como podemos ver en pantalla dice que en Colombia también esta ley da el mandato que a nivel nacional es la celebración de la lengua de señas colombiana que se une a lo que dice la WFD Colombia se une a este día e invita a la comunidad sorda de Colombia a que invitamos a la comunidad sorda alcaldes gobernantes a que vayan ante estas entidades y hagan esta incidencia para que pues vean estamos apoyados por estas leyes a nivel nacional y se celebra la lengua de señas se reconoce la lengua de señas colombiana entonces tenemos este trabajo y esta acción para reconocer la lengua de señas colombiana bueno la WFD hace también como campaña a través de de esto ¿cierto? de la lengua de señas internacional sí es que precisamente cuando llamamos la atención acerca de la lengua de señas esto también tiene que ver con la educación el derecho lingüístico tiene que ver también con el derecho a la educación el derecho a la accesibilidad y lo estamos hablando de todo el mundo ¿no? ya hay 72 países que han ratificado pues que ya tienen su propia ley acerca de las lenguas de señas nacionales lo que queremos es lograr que se sumen más gobiernos y que se entienda que eso es un proceso cómo se lleva a cabo este proceso en el cual ya se hace esa aprobación y de allí cómo es que se lleva esto a la práctica al trabajo ¿no? que esto requiere también de formación de capacitación cuando hablamos de esa educación inclusiva a través de la lengua de señas pues es importante tener en cuenta el concepto cuando nosotros tenemos claro el concepto de educación inclusiva va a ser diferente ¿no? la educación inclusiva no es lo mismo para todos los grupos minoritarios ¿no? hay educación inclusiva para personas sordas y es el tener el acceso directo a la educación a través de la lengua de señas y ese acceso directo ¿cómo se logra? se requiere que los demás niños puedan tener acceso a la lengua de señas y que todos puedan comunicarse en lengua de señas que los maestros den sus clases en lengua de señas los maestros y las maestras den sus clases en lengua de señas y esto pues lo vemos muy diferente cuando en un colegio se tiene sencillamente un intérprete y pues la persona puede tener quizás como modelo a su intérprete digamos que está bien allí hay una lengua está la lengua de señas pero pero podemos tener también a los niños oyentes que están viendo la lengua a través de una sola persona pero es muy diferente a que se tenga un modelo de lengua y se tengan compañeros de lengua pares que están hablando la lengua que tienen acceso directo allí una educación donde los edificios son accesibles donde tienen alarmas visuales donde el entorno es accesible en la lengua de señas es un entorno que empodera a la persona y no simplemente tiene un intérprete donde es el único modelo de lengua y es la única persona con la que se habla en esa misma lengua eso no es una real inclusión cuando se tiene ese modelo con un intérprete lo que se busca es que los niños puedan practicar la lengua puedan tener ese input mucho más amplio esta exposición a la lengua de una manera mucho más amplia en un colegio totalmente señal y esto pues precisamente es lo que la WFD ha venido trabajando y quiere mostrar por ejemplo con la Alianza Internacional de la Discapacidad hemos estado trabajando con ellos en el tema de educación inclusiva para mostrarlo para los niños con discapacidad claramente se tiene pues ese esa cercanía con los modelos de educación inclusiva de otros niños con discapacidad niños oyentes y no hay ningún problema pero el modelo de educación inclusiva para niños sordos requiere de pares requiere de pares sordos niños sordos profesores sordos esos pares que van a permitir una exposición mayor a la lengua de señas como presidente de la FMS en español WFD en inglés pues esta secretaría general y como secretario general de la Alianza Internacional de la Discapacidad pues he venido trabajando a este respecto pues para que se vea de una manera diferente la educación de los niños sordos efectivamente si hablamos de inclusión pues es un concepto pero cuando hablamos de educación inclusiva para personas sordas es diferente y lo que queremos llamar la atención es al gobierno de Colombia a que logre entender esto logre entender estas diferencias de que la inclusión en la lengua de señas requiere una accesibilidad total global en la educación en la escuela diario cotidiano claro que sí esta información es realmente importante y también nosotros en Colombia tenemos una preocupación nosotros sabemos que pues en diferentes espacios sobre todo en Latinoamérica hay este inconveniente con el gobierno porque creen que traer un intérprete o traer un muelo lingüístico ya es suficiente digamos que se soluciona la educación inclusiva para las personas sordas y se cree esto pero hablando con la WFD y bueno la UNESCO también ustedes que piensan y la UNICEF como estos procesos de gran importancia pues para las personas sordas a nivel internacional ellos dan ciertas pautas para que también los gobiernos pues tengan esta postura y que piensen en la educación bilingüe bicultural para las personas sordas y que no sea algo confuso que las personas sordas entren y no sea confuso para ellos todavía hay cierta confusión al respecto entonces con estas entidades UNESCO y la UNICEF pues que que nos puede mencionar al respecto sí es una muy buena pregunta Henry con UNESCO y con UNICEF hemos establecido ya un diálogo y estamos trabajando en un proyecto que tiene que ver con los niños sordos y de la accesibilidad para los niños sordos de material accesible en la escuela en la educación ¿no? y en los diferentes en las diferentes etapas de la vida los libros por ejemplo puedan ser en lengua de señas en el caso de ustedes la lengua de señas colombiana o en la lengua de señas pues de cada país este es un proyecto que se ha venido trabajando que ha venido logrando cosas este material ya se ha hecho accesible tenemos digamos la seña para el libro y ya ahora sale esta nueva seña para los libros en lengua de señas y permite que trabajemos tanto con la UNESCO UNICEF y estamos trabajando también con la Organización Mundial de la Salud la OMS y con la OMS pues desde el año pasado estuvimos trabajando en hacer que desde todo el mundo se empezara a cambiar ese paradigma de la persona sorda hicimos esa incidencia pues para que nosotros pudiéramos participar con ellos no se viera tanto desde un punto de vista médico auditivo sino que en esos encuentros en los que están los referentes los tomadores de decisiones pues nosotros también pudiéramos estar y llevar a cabo estos documentos mostrar y decir bueno los niños sordos requieren accesibilidad y la accesibilidad que tiene un niño sordo es a través de la lengua de señas uy esto se me cae la bandera acá esto se logra es precisamente a través de que se entienda que cuando un niño sordo nace requiere es una exposición a la lengua de señas nosotros nosotros estamos dándole esta información a la OMS dándole esta información a los gobiernos para que se pueda entender también qué hacer y qué decisiones tomar cuando se tiene un niño sordo porque muchas veces la decisión más fácil de tomar es hacer una cirugía de un implante coclear y muchas veces con otros niños no se toman esta clase de decisiones de venir a hacer amputación o de venir a hacer cirugía quizás con lo que solamente está sucediendo es con los niños sordos por eso también que nosotros estemos poniendo nuestro documento de toma de posición con la OMS para que en los demás proyectos que ellos tengan pues se disemine esta posición sobre la lengua de señas y se logra entender nosotros conocemos que la organización de las Naciones Unidas tiene diferentes agencias que están atadas a este trabajo con la educación de los niños sordos y pues nuestro objetivo es poder dar este documento de toma de posición y que sea claro no solamente desde la WFDC sino desde la Alianza Internacional por la Discapacidad que se entienda claramente cuál es la posición cuál es la accesibilidad cuál es la atención que se le da a una persona sorda a un niño sordo y que cuando un niño sordo nace debe tener esa exposición a la lengua de señas porque muchas veces se piensa y se dice es que la solución para una persona sorda es un intérprete no la solución no es simplemente un servicio de interpretación claramente un servicio de interpretación se puede dar en la universidad pero el servicio de interpretación es un medio no es el fin entonces se debe ver que es una comunicación directa para los niños sordos en lengua de señas lo que va a fortalecer es cuando nosotros no lo vemos de esta manera pues encontramos que hay muchas barreras en el entorno para la participación de la persona sorda de allí este documento de toma de posición para que se hable acerca de la accesibilidad en lengua de señas y se entienda cuando las familias tienen efectivamente estos niños sordos pues que puedan tener exposición en la lengua de señas y puedan aprender la lengua que deseamos que los gobiernos que las organizaciones internacionales están encargadas de tomar estas decisiones pues puedan entender claramente y se eliminen esos paradigmas que previamente se tenían el tiempo siempre es un factor que nos gustaría que nos diera más información pero bueno penascol en el octavo congreso que tendremos y pues esperemos que también esté personas de la WPD para que nos dé pues más información y la postura que tiene también y como pues penascol en este octavo congreso recoger toda esta información que se que se hable para dar este manifiesto ante el gobierno nacional de Colombia el gobierno que ya tenemos ahorita un nuevo presidente entonces están en el plan en la construcción del plan de desarrollo y es por eso que queremos hacerlo queremos que este manifiesto pueda llegar a este plan de desarrollo hablando de locación bilingüe bicultural que la WPD nos pueda apoyar también en esto pues con su experiencia y dar un poco más de amplitud a esas posturas porque claro queremos queremos más información de parte de Joseph pero bueno ya se nos está acabando el tiempo y pues ya para finalizar la última la última pregunta un segundo por favor es bueno qué recomendaciones qué recomendaciones le da a la comunidad sorda colombiana para que bueno en Colombia la comunidad sorda las personas sordas también las personas oyentes y personas con discapacidad pues está enfocado pues tenemos la convención de los derechos de las personas con discapacidad pero no hay como claridad por eso es que penascol insiste insiste en la convención en que la aprendamos que la comunidad sorda pues la aprende y pues exigir esta aplicación de la convención al gobierno que lo pueda exigir entonces qué recomendaciones en base a esto nos puede dar sí la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es un instrumento sumamente grande e importante para está en los derechos de las personas con discapacidad para la exigibilidad de los derechos y que tiene también que ver con la identidad de las personas sordas desde su publicación allá en el año 2006 la organización de las naciones unidas ha buscado que se promueva esa identidad de las personas sordas y ha buscado también que se respete la lengua natural de las personas sordas y los países pues que efectivamente ya la han firmado y han ratificado la convención pues deben entender cómo incorporar la convención a todo su instrumento legal a que se lleve a cabo allí en cada país así como lo ha hecho Colombia efectivamente pues cada país tiene sus particularidades tiene su cultura cada comunidad sorda tiene sus maneras en cada país ¿no? y se debe buscar la manera en la que se incorpore lo que la convención recomienda y se incorpore pues lo que tiene que ver con la lengua de señas también a la comunidad de cada país que se busca por ejemplo que exista accesibilidad a los sistemas de transmisión de televisión que se pueda acceder a través de la lengua de señas a través de interpretación que se reconozca la cultura de la comunidad que se reconozca la identidad de la persona sorda este instrumento sirve muchísimo para hacer incidencia frente a los gobiernos por eso lo que se le pide a las personas sordas es a que se apropien de lo que es la convención porque muchas veces los mismos gobiernos no la conocen o las mismas personas no conocen lo que es la convención no saben sobre qué es quienes deben conocerlo son ustedes la misma comunidad sorda a que se sumen a que se apropien de lo que es la misma convención y que se encarguen de hacer estos procesos de incidencia de abogacía que lo muestren a los gobiernos y que no les dé miedo que se empoderen y lo puedan mostrar ustedes personas sordas colombianas tienen a FENASCOL se tienen a ustedes muestren lo que es la convención muestren su identidad muestren su cultura muestren el estatus de la lengua detrás está toda la comunidad detrás de ustedes está ese aparato legal que es la convención me ha hecho muy feliz el poder estar con ustedes hoy estar compartiendo este espacio con ustedes y el saber que somos hermanos sordos que estamos allí compartiendo esa lucha por la equiparación de nuestros derechos y que seguiremos trabajando de manera mancomunada con FENASCOL y pues con las demás asociaciones le mando un saludo muy grande un saludo fraternal para toda la comunidad sorda y espero que les vaya muy bien allí en el congreso que inicia el próximo 22 el congreso sobre la situación de la persona sorda en Colombia y lo que se viene para el futuro esperamos que les vaya muy bien y que este trabajo rinda mucho fruto un saludo muchas gracias a Joseph por esta esta información y pues esperamos que la comunidad sorda también difunda esta información y pues también quisiera aprovechar una última pregunta en realidad muy corta nos estuviste hablando sobre el tema de la accesibilidad y pues recordé recordé algo importante bueno la ONU da estas recomendaciones al gobierno nacional colombiano dice que debe el gobierno nacional debe hacer esta construcción del plan nacional de accesibilidad este plan esta construcción de este plan si no se cumple pues tiene sus consecuencias entonces la ONU ya dio estas recomendaciones pero el gobierno colombiano el que acaba de pasar esos cuatro años lo metió en el plan de desarrollo entonces bueno Penascol hizo incidencia ante el gobierno para esto se hizo bastante incidencia durante los cuatro años de gobierno pero no se cumplió no se cumplió el plan el plan nacional de accesibilidad entonces ahora con este informe con el informe paralelo el informe sombra pues se acerca hay que hacer hacerlo otra vez pero ¿cómo hacerlo? porque Colombia aún no tiene la firma del protocolo que va con este con este informe entonces ¿cómo cómo nos puede guiar? ¿cómo hacer este trabajo esta gestión? porque nosotros ojalá tengamos este plan con este nuevo gobierno que hace poco lo tenemos en agosto entonces para hacer esta incidencia pero pues que no vuelva a pasar lo mismo y que y que no se y que no se haga entonces queremos hacer esta incidencia ante la ONU ¿cómo cómo nos cómo nos aconseja? bueno es algo que preocupa ¿no? eso que tú acabas de comentar Henry la Organización de las Naciones Unidas da este mandato a los estados parte y que deben recibir pues todos los consejos y las necesidades de las personas con discapacidad debe abrirse a las necesidades de los colectivos de las personas con discapacidad cuando se habla acerca de ese abrirse de manera completa pues la Organización de las Naciones Unidas está pendiente de esto y debe ser totalmente abierto ¿no? cuando hablamos de accesibilidad pues efectivamente esta accesibilidad va en unos elementos prioritarios y los gobiernos deben verlo como tal como la Organización de las Naciones Unidas lo ha dicho ¿cuál es la prioridad que se tiene para los gobiernos y cuál es la prioridad que se tiene para los mismos colectivos de las personas con discapacidad? nosotros como Federación Mundial de Sordos pues tenemos allí nuestros oficiales de derechos humanos y nuestros oficiales que están hablando acerca de la convención y pues lo que queremos es que se dé esta accesibilidad ¿no? así como tú nos estás comentando pues que se quiere hacer este proceso de incidencia entonces nosotros podemos llamar a nuestros referentes para que los puedan ayudar y los puedan acompañar en esta incidencia perfecto perfecto muchas gracias seguimos en contacto claro que sí seguimos en esta alianza muchísimas gracias por participar en este espacio yo sé que el mes de septiembre para ustedes para es una tiene muchas citas y está bastante ocupado entonces gracias por darnos este este tiempo y pues sí seguiremos trabajando nosotros bueno gracias gracias a Henry a Joseph que gran información nosotros estuvimos muy pendientes de lo que se está viendo vemos 88 personas conectadas y gracias gracias Joseph por participar por participar en esta información es de gran importancia y hablando sobre el octavo congreso nacional de la situación de las personas sordas de Colombia que tendremos pronto en la tercera semana desde el 22 al 22 23 y 24 de septiembre van a ser tres días en las que pues trabajaremos temas importantes para la comunidad ustedes todavía pueden inscribirse están las inscripciones abiertas lo pueden hacer ponerse en contacto a través de este correo que ven en pantalla a través de este correo nos pueden pues mandar la solicitud o también a través de este número de whatsapp si ustedes quieren asistir ir a Pereira claro que sí están bienvenidos pero si no pueden asistir presencial lo pueden hacer de manera virtual el congreso también estará de manera virtual durante estos tres días y pues pueden aprovechar estos espacios realmente están bienvenidos bueno entonces agradecemos a todas las personas que nos vieron y pues ahorita para finalizar le damos el paso a Genre perfecto gracias Paula y ya para cerrar este espacio pues también a Joseph para invitarlo que nos dé unas palabras finales hola queremos invitar a toda la comunidad sorda colombiana latinoamericana y de todo el mundo a que tomemos esa posición a que sigamos trabajando colectivamente no individualmente colectivamente por toda la comunidad desde las asociaciones las federaciones y que como lo dije previamente lo digo nuevamente juntos hacemos esa fuerza juntos hacemos esa incidencia y juntos lo vamos a alegrar deseamos que tengan una muy buena una feliz semana internacional de la persona sorda y muy feliz día de la lengua de señas 2022 para todos hasta luego claro que sí un gran aplauso y pues a la comunidad sorda colombiana recuerden recuerden asistir al octavo congreso va a ser de gran importancia vamos a hablar sobre educación vamos a hablar sobre planeación lingüística vamos a tener temas de mujeres juventud también hablaremos sobre el servicio de interpretación y el código de ética y bueno estos temas los estaremos trabajando invitamos a la comunidad sorda a Pereira un gran abrazo para todos y recuerden recuerden siempre que la lengua de señas nos une esto es de gran importancia hasta luego